Muy buenos días chicos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Cash App. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es ingresar nuestro número de teléfono o correo electrónico. Luego nos van a enviar un código a nuestro número de teléfono o correo electrónico dependiendo de lo que ingresemos anteriormente. Después tendremos que poner nuestro nombre y apellido. Luego tenemos que ponerle un apodo a nuestra cuenta de Cash App. Y por último nos saldrá esta pestaña donde nos estará invitando a que invitemos a una persona para ganar 10 dólares. Pero si nosotros no queremos hacer esto solo le damos en Skip. Y listo, así de fácil se crea una cuenta de Cash App. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, dale like, suscríbete y hasta la próxima.